Qué nervioso estoy. Bueno, en un vuelo, por cuestiones laborales, de Jujuy a Buenos Aires, ella trabajando de azafata, bueno, yo venía al lado del pasillo, estaba nervioso, era una de las primeras veces que volaba, y bueno, me ayudó a superar el vuelo, le pedí un vaso de agua, mucho no pudimos hablar porque ella estaba trabajando, bueno, le pregunté su nombre, y ahí quedó. Hubo un... yo sentí una energía, digamos, ¿no? Ajá. Después pasó el tiempo, me tocó trabajar en el aeropuerto, como profesor, soy mi profesión, soy licenciado en seguridad y higiene. ¿Licenciado en? En seguridad y higiene. Ah, perfecto. Bueno, estaba trabajando y la vi, me acordé de ella. Y justo cuando le voy a ir a hablar, pasó un accidente, me tuve que ir y no pude. Al poco tiempo la volví a ver, yo trabajaba todos los días prácticamente ahí, y bueno, decidí encararla, invitarla a tomar un café, y bueno, se dio, fuimos, tomamos varios cafés, todo esto en el lapso de dos meses, hasta llegamos a comer, pero todo dentro del aeropuerto. Después intercambiamos teléfonos, nos seguimos hablando, pero bueno, no tuvimos la oportunidad de vernos todavía, volver a vernos personalmente. Es una mujer muy linda, y bueno, yo sé que debe tener muchos pretendientes, imagínate un trabajo como el de ella. Bueno, pero vos sos un galán también. Sí, pero bueno, se ve cruzar famosos, empresarios, futbolistas, entonces es que tiene que ser algo grande, algo, una demostración grosa, digamos. Y bueno, decidí invitarla acá, y bueno, me sorprendí cuando aceptó. Gracias por haber venido. Y vamos a tirar ya una cartita para ver.